¡Suscríbete al canal! Y Pocoyo no las ha visto porque se ha metido en el papel del mono gigante. ¡Madre mía! Creo que Pocoyo y Pato les están asustando. ¡Un momento, Pato! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No! 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 Gracias por ver el video